Hola, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video en nuestro canal. Mi nombre es Amelie y soy una de las mentoras de Creante Academy, una academia online de no-code. En el video de hoy les enseñaré en pocos pasos cómo crear un tarifario de servicios con Notion, esta potente herramienta no-code todo el mundo. En este tarifario lo vas a poder adaptar si brindas cualquier tipo de servicio y quieres demostrar de manera ordenada lo que ofreces, sus precios y de manera innovadora. Sin más rodeos, te voy a enseñar cómo. Antes de enseñarte cómo, no te olvides de suscribir a este canal. Muy bien, para empezar necesitan crear una página, una nueva página en blanco. Acá ponen el título del tipo de servicio que brindan. Acá le agrego un ícono, entonces busco algo representativo de mi rubro, una cámara de fotos y acá vamos a buscarle un cover que se adapte. En Unsplash pueden encontrar un montón de material, si no tienen ustedes fotografías propias que pueden ilustrar muy bien este su servicio. Acá le pueden poner reposición, aquí le dan, listo. Luego acá le dan clic, le dan clic, le cambian. Luego acá le ponen la descripción del servicio que van a brindar. Ok, soy un fotógrafo profesional y le dan ahí todo lo que quieren. Luego pueden hacer, por ejemplo, una breve descripción de lo que ustedes hacen, o sea, de dónde han estudiado, no sé. Y luego puedo poner una fotografía mía, por ejemplo. Entonces acá voy a poner aquí una imagen. Yo voy a coger una foto de acá, porque no voy a poner la mía. Entonces pongo, ah, es un nombre, ¿no? Man. Ok, no sé. Este que se ve un poco soñador. Bueno, y así, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una columna aquí para darle un poquito acá. Esto lo subo, esto lo subo y todo esto lo selecciono y lo voy a transformar en un headliner, así para darle un poquito. Luego aquí ustedes tienen la opción también de cambiar el tipo de letra. Podríamos hacerlo así, con este tipo de letra, por ejemplo. Luego, le voy a poner acá un separador y, a ver, así, sí, queda bonito, muy bien. O si quieren que sea un separador entero, así. Y listo, ya. Ok. La primera sección de la presentación de mi producto, de quién soy. O sea, del servicio que ofrezco y de quién soy. Ahora, el database, le vamos a agregar acá el cuadro tarifario. Y vamos a ver cómo podemos presentarlo, ¿ok? Entonces acá, este, servicios. Vamos a poner servicios brindados, por ejemplo. Entonces acá ponen el nombre, el property. Entonces acá ponen el nombre, si tienen, no sé. Listo. Entonces acá, sesión. Ok. Luego acá agrego acá precios. Y acá voy a number y acá selecciono mi número. Entonces no sé si hay soles. Bueno, para los que están en Perú, creo que no lo hay. Está en dólares. En todo caso, marcarlo en el cuadro, porque no, no están todas las monedas aquí. Ya pueden marcarlo acá en el cuadro, servicio en soles, ¿no? Entonces acá no se va a poner. Acá son los tags. Entonces. Si desean poner algún tag, o sea, sería como un descriptivo. Podrían poner, por ejemplo, la duración, dos horas. Ok. Acá ponen, bueno, este, una boda completa. No sé, puede ser que sean seis horas. Ya. Y acá ya tienen el multicelect y ahí lo recono. Listo. Luego lo que pueden poner también es, este, por ejemplo, condiciones generales de venta, ¿no? O condiciones generales, no sé, ya van, ustedes van viendo. Acá esto lo vamos a transformar en un, ahí está bien. Listo. Acá, por ejemplo, le ponemos un bullet list y ya ponemos precios. Y luego, finalmente, acá podrían poner, este, su contacto. Contacto. Acá esto lo vamos a también en un H3 aquí. Y acá podrían bien, por ejemplo, poner, este, un callout también para que sea, se subraye todo. Aquí. Y acá le pueden descargar un ícono. Por ejemplo, yo ya, yo ya me bajé el de Instagram, ¿ya? Y acá podrían poner su dirección de Instagram, por ejemplo. Y aquí también un callout. Acá. Y me bajo acá el ícono. No. Creo. Ah, me había descargado el de WhatsApp. Puede ser. Ah, aquí está. Y aquí pueden poner su número de teléfono. Ajá. También lo que podrían hacer es poner una dirección. A ver, yo acá he seleccionado una. Voy a entrar en la dirección. Creo que apunté mal la dirección aquí. Ya. Copiar. Ahora sí debería funcionar. Ya. Embed Google Map. Ahí está. No lo había reconocido. Muy bien. Mientras descarga esto, voy a copiar la dirección que era aquí. Avenida Arequipa. Copiar. Y lo voy a pegar aquí. Ahí está. Listo. Acá está. Ahora, esto no se ve muy armonioso que digamos. Entonces vamos a hacerlo acá en columnas. No, aquí no. En contacto, no. Acá abajo. Ok. A ver, espérate. Aquí. Listo. Ahora sí. Y esto lo voy a ir subiendo aquí y la dirección acá. En este caso podríamos poner la dirección. Antes de la dirección podríamos poner algo en encuentrame en listo. Ok. Y acá tenemos una presentación de nuestros servicios bastante interesante. Ah, les prometí agregarles una vista. Entonces ahora vamos a poner la de la galería. Entonces, eh, done. Acá. Vamos a agregarle aquí covers o imágenes. Pueden hacerlo de las dos maneras. Eh, como yo no tengo fotos, ustedes pueden usar aquí las de estas, las de un flash. Entonces, sesión estudio. Studio. A ver, así. Miren esta foto. Súper. Esto está genial cuando uno no tiene fotos. O sea, esto es gratis. Y, bueno, no lo ven aquí. Pero, a ver, galería. Aquí, property shown. Eh, en este es. Layout. Y page content. No. Ustedes tienen page cover. Y ahí lo tienen. Y luego acá además pueden enseñar, a ver, property, los precios y el tag. Ok. Y aquí viene. Ajá. Y así, y así sucesivamente. ¿No? No lo voy a hacer todo porque demoraría mucho. Este, esto es sesión de boda. Wedding. Vamos a poner aquí wedding. Listo. Y ya van teniendo una vista, este, estupenda. O sea, con mucho más visual si es que quieren este concepto. O si quieren algo, una tabla. Y ya está. Esta está perfecta. Luego, ¿qué hago con esto? O sea, me van a decir, pero no, mis clientes no usan Notion. Pues, no importa. Ustedes lo que tienen que hacer es, primero, share to the web, acá. Le dan esto. Le dan, eh, copia este link. Y cuando le dan copiar a este link, lo pueden compartir a cualquier persona que no tenga Notion. Fíjense. Entonces, yo voy aquí, lo copio, lo pego. Y la persona que lo va a recibir va a abrir este link y lo va a recibir de esta manera. ¿Ven? Se ve genial. Y lo pueden cambiar las dos vistas. También pueden eliminar una de las vistas para que si quieren que solo vea la galería, solo vea la galería o la tabla. Y también le pueden nombrar personalmente, o sea, personificar los nombres de la tabla y la galería también. Y un dato importante. Cualquier modificación que haga acá, por ejemplo, hago esta, full width, creo que se ve toda la página. Se refleja aquí. Uy, ¿dónde está? Se refleja acá. Le doy refrescar. Y miren, se ha cambiado el, en full width, como lo he puesto. O por ejemplo, no sé, para que vean. Le cambio la letra. No me gusta. O agrego un servicio. Lo que sea. Entonces, no tienen que volver a, digamos, se actualiza solo. No tienen que volver a pasar el link o avisar. Cada vez que la persona se meta, ya tienen el tarifario siempre actualizado. ¿Ven? Cambié la letra y también acá se vio reflejado. Entonces, he hecho varias opciones para que vean. Por ejemplo, si ustedes son, este, no sé, hacen uñas a domicilio, están empezando y quieren mandar un catálogo, las cosas que hacen, pues lo pueden hacer de esta manera, ¿no? Por ejemplo, acá puse la foto de una chica, igualito, ¿no? Vean, tiene el estudio, sus experiencias, una breve presentación. Acá tengo galería. Y acá también tengo, lo he hecho de otra vista, que es el board. Si tienen varios tipos de servicio que tienen distintas categorías, lo pueden catalogar por categorías con unos tags. Y así le sale, bueno, acá si tuviera más, saldría como una lista con varias tarjetitas, según el tipo de servicio que brindan. Y se ve súper genial. A mí me encanta. También he hecho, por ejemplo, esta para que vean algo más formal, tipo, soy abogado, quiero una tarjeta de presentación con los servicios que hago. Entonces, acá tengo la tabla. Si quiero solo enseñar la tabla, ¿no? Acá está en full width, pero lo pueden hacer en una manera más estrecha si les gusta más. Acá he puesto contacto. Aquí otro tipo de letra. Igualito de la galería. Escogí este, fotos del archivo de Unsplash, que me van perfectamente acá para describir el tipo de servicio que yo brindo. Y también puede servir para hacer un pequeño catálogo. Caso que no tengo una lista de productos tan extensos. Miren, por ejemplo, es este de, imagínense que están empezando haciendo tortas o hacen tortas. Acá yo imaginé, tipo, que hacen tortas de boda, tortas personalizadas. O sea, no es que tengan, el cliente viene con un diseño, pero ya pueden proponer algunas cosas. Y se ve genial, ¿no? No sé, a mí me parece que se ve muy bien. Acá, bueno, la lista. Y en board, este, no, acá no la he hecho la lista. Y listo, eso es lo que les quería enseñar, que en unos cuantos clics pueden tener una, un tarifario de sus servicios y lo pueden aplicar a cualquier área. No sé, arreglo televisores, soy, este, freelancer en, o sea, en diseño gráfico, soy youtuber, o sea, lo que sea. De verdad, y con unos cuantos clics tienen algo súper lindo, súper pro y pueden mandar este link, lo más importante, a cualquier persona que no tenga Notion. Así que les animo a crear su propio tarifario. Y eso sería todo en el video de hoy. Espero que les sirva muchísimo y si lo llegan a hacer, por favor, déjenos sus comentarios y díganos cómo les fue y si tienen alguna duda también. No se olviden que muy pronto es el lanzamiento de nuestro curso básico de Notion, donde te enseñaremos todos los conceptos básicos y al finalizar serás capaz de crear tu propio currículum utilizando distintos elementos y opciones que te brinda Notion. Recuerda que con este curso vas a poder crear muchas más cosas como un planning semanal y diferentes sistemas de organización para aplicarlo tanto en tu negocio como en tu vida personal. Si te interesa, entonces ingresa al link que te dejamos aquí en la cajita de descripción, déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo. No te olvides que si eres parte de esta lista tendrás un descuento especial. Así que espero verte pronto. Chao, chao.